Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Shadow Warrior, el episodio 3, y vamos a continuar viendo esta campaña tan extraña, la verdad me ha gustado bastante, está bien interesante el juego, y bien entretenido, así que vamos a continuar, está tan pesado el juego, hijos de la burga, aquí me van a violar, está tan pesado el juego, que me aventé casi 6, ay wey, casi 6 horas, ay wey, ¿cómo estuvo eso? Casi 6 horas para descargarlo, pero está muy bueno, ah wey, es con R, o sea ya están, ya los vi, hasta allá veo uno, Ay neta, ¿ya me vieron? ¿Qué pasa? Ay wey Ah no se hagas pendejo, yo sé que estás vivo ¿Quién quiere más? ¿Potó? Ay wey Ah estaba vivo Qué hijo de puta Cómo no, si sí le tocó el vergazo Dame tu alma, hijo de puta Ay wey Aguanta, 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 aguanta ¿Ya no o qué? ¿Tienen que no utilizar con estos? Ay un corazón, de veras wey Qué corazón Levanten, hijos de puta Todos ¿Quién quiere más, perros? ¿Quién quiere más? ¿Neta nada más eres tú wey? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Debe haber más puleros Oye bicho, a morir Ja 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 Maldito imbécil Pero pocos traen corazón, ¿se dan cuenta? ¿Faltan weyes o qué pedo? Sí, esto es la vida Pero ¿qué le agarro wey? Está ando chévere Chévere mea Ay wey Nomás me tocas el fuego Y te haces un chingo de daño Ahí saben que yo la voy a agarrar Un wey tirado Saben que no nos falte nada Porque si no, ok Está cerrado Sí me gastó un chingo de balas, ¿eh? Sí, hay huevos por ahí Pero aguanten Vamos a checar que hay por acá No voy a hacer que me falte algo Por aquí no veo nada Ok Ah, ya quería yo pasar por aquí Pero no en estas condiciones ¿Ven qué chingón se ve? Ah, no me No veo ni wey Estoy bien chido No veo ningún caminito por ahí ¿Por qué no? ¿Qué hago con esos chorros de agua? Ay, pescadito Qué loco, ¿eh? A ver, vamos a ver Si le podemos dar alguno Pescadito No, pues no Un conejito Vas a morir, puto Tripas bien acá, ¿no? Pero no eran mujeres, wey Eran ya cosas hombres Que tienen boobies Que están tiradas como mujeres Y... ¡No, wey! No puedes esconder siempre, wey ¡Ah, la p... Ya los vi ¡Ah, espérense! ¿Cómo se pagó el henchman en estos días? ¡Ah, no mames! Espero que el beneficio de muerte sea decent ¡Güey, qué pedo! ¡Ah, se la mamaron! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ah, se la mamaron! ¡Suscríbete! ¡Ah, se la mamaron! ¡Uh, a ver, se la mamaron! ¡Córrele, córrele! ¿Quién me está dando, wey? ¡Ah, por eso no debió haber agarrado la piste! ¡Córrele! ¡Nos sanantes, puto! Por ahí ando un güey ¿Dónde están, culeros? Está débil ¿Estás ahí? ¡A la putz! Y no me dio ninguna Para acabar la de cagar, güey Ahora sí me dio más Estuvieron más difíciles estos pinches, güey Estuvieron más hardcore estos pinches chagos que los demonios, güey Lo que brillo, ahí está Déjenme checar de una vez aquí arriba y ahorita ya checamos abajo, ¿no? Está buena la revólver, pero... Vamos a ver si me faltan chingos cosas, miren La precisión del tiempo es muerte ¿Sí? Augura un montón de muerte Una pena para ti, supongo ¡Qué poca! Madre por los pinches augurios bien culeros, güey Dinerito, dinerito, ¿no? ¿Qué hubo? ¡A la p... ¡No mames! ¡Qué poca banda! ¿Vieron? ¡Qué poca, güey! ¡No mames! ¡Por sprintarme! Por sprintarme Si te caes en un lugar así de alto te mueres ¡Qué chafas, güey! ¡Ah! ¡Jódese, güey! Neta hasta aquí, güey Oye, ¡ah! ¡Pero qué ni pedo, ¿no? ¿Ya no? ¿Que se vayan saliendo los puleros? Ahorita los voy a amontonar y en chinga ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Me atoré! ¡Alejate hasta el pincho, madre! ¡A la mierda! ¿Y eso qué onda, eh? ¡Ale, pues! ¡Ale, pues! ¡Ok! ¡Qué puto! ¡Oh! ¡Un alma, un alma, un alma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué puto! ¡Ok! ¡Ese ya no me salió! ¡Ya, bitch! ¡Y neta, ni un corazón! ¡Ah, es que traigo uno! ¡Uff! ¡Se pasaron de lanza, eh! ¡Se pasaron de lanza, güey! ¡Puta, mermen! ¡No, mermen! ¡Ya lo íbamos a pasar! ¡Y yo por pendejo! ¡Oh, vale, güey! Ok, aquí faltan nada más esos güeyes. ¡Ah! ¡Ya vi dónde está la energía! El círculo alrededor de la vida. El círculo rojito. Miren. ¿Cómo se va gastando? Ya nos quedan como dos. Ahí está. Ya se me acabó. Ya iba cargando otra vez. Ah, no, lo había visto, eh. Bastante chulo. Con esos pinches putos. Y desde aquí lo veo. Ah, no, mermen. Le di en la cabeza desde aquí. ¿Cómo chingados lo hicieron? Me dio desde allá. ¡Ah, que la burger, güey! Vénganse para acá, pinche bola de putos. Puto cargoso. Bueno, ¿ya no o qué? Ay, güey, ¿cómo se metió? No mames. Ah, que la verga, güey. ¡Ya, dale, pinche pendejo! Vale, verga. ¡Ah, por qué cambias, idiota! Vale, es gorro. Toma. Puto, ya. Estoy en violencia, puto. Amor, ya los acabé de matar a todos. Falta este güey. Puto. Ah, ¿ya vieron cómo le limpió la sangre? Qué chingón se dio. ¿Este fue el que le di en la cabeza? No. Había dado un güey en la cabeza en la mera entrada, güey. Estuvo muy cagado. Es mejor que no falte nada por aquí, miren. Dinero bien poquito, pero, pues bueno. Peor es nada. No fue su agua, ¿ah? Vamos a pasar. Ahí se fue un poquito más de lana. Quiero checar acá arriba. Que algo faltaba, yo sé. Acá está mi... Balitas, balitas. Las balitas. Pinche galleta pedorra esta. Con el bastante puja y los cerdos también pueden volar. O sea, me están diciendo animal en otras palabras. Un pinche puerco estúpido. No puede ir por ahí, no. No hay nada. Ok. No hay que correr aquí porque un vergazo desde esta alturita tan pequeña, güey, te mata. Qué estupidez la niña. Vamos a ver, tenemos que agarrar la nave del amor para irme, ¿no? Aquí parece como si había algo, ¿no? Bueno, para allá obviamente no hay ni madre. ¿Por qué tienen mini jaulas, güey? ¿Qué pido? Pues vámonos, banda. Por fin lo pasamos. Hola. Antes de hacer esto, necesito saber tu nombre. Oh, eso es muy hermoso. Si sabes un nombre demonio, puedes controlarlo. ¿Es eso? Eso es lo que otros libros dicen. Es solo un problema. Es escrito que no human tongue puede pronunciar un nombre demonio. Si es un demonio, entonces. Si es un demonio, entonces. Mi nombre es... Oji. 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 No, no está cayendo bien este tipo. Get out of my car. Voy a tratar de tomar por culo en pocas coladas de chingar a su pueblo, ¿no? Muerte es una... Ay, una muerte, pero porque yo la cacé. Bonificación de karma. Daño provocado, 7000. Daño conseguido. 51%? O sea que había más dinero. Secretos encontrados, 2 de 8. ¿Cómo crees, güey? Yo no, ya no vi ninguno. Daño recibido. 150. No, estoy pésimo, banda. Pésimo. Vamos a continuar entonces. Oh, miren, también andes por la calle bien acá, bien chévere. Qué pedo, un robot, ¿no? En una cantina o algo así. Puedes aprender una habilidad especial. No, alcanza de eso. La ala de la grulla, pero pues eso es hasta que lo aprenda, güey. Tengo el de los cielos de no sé qué madre, ¿verdad? Está chido el juego, la neta. A mí me gustó. No sé cómo lo estén viendo ustedes. Pero neta, o sea, lo estoy grabando con poca resolución y gráficos medio chacateos. Y lo estoy grabando a 30 FPS, güey. Imagínense en ultra, güey. Yo creo que no se puede grabar. Pues arrepuesón, vámonos. Capítulo 2. Ah, ¿cómo creen? Este capítulo ya es el tercero, ¿no? ¿Cómo creen, señores? El autobús de la fiesta. Sí, señor. Vamos a ver, ¿qué tengo que manejar? Todo esto no es malo. ¿Qué ha pasado? ¡Man! El autobús de la fiesta vino a través de aquí. ¿Estoy correcta o estoy correcta? No, costerna. Le encuentra el golem y recupera... O sea, sigue siendo la misma misión. Ah, se cayó esta madre. Ahorita que pasé. ¿Eso puede pasar, no? Ok, no. Ja. Ok, no. ¿Qué? ¿Qué pedo? Está mal... Ay, ¿qué mamá? ¿Ya vieron eso? Está mal hecho el juego. Ahí se ve bien culero. Una moto. ¡Ah, no mames! ¡Ah, la verga, güey! ¡No mames! Pensé que no ha pasado nada. Ay, qué estúpido, güey. La neta. A ver. ¿Es en serio? ¿Te dan logros por hacer destro... No mames. ¿Por aquí no? Ok. ¡Qué poca más! En esta, en serio. Voy a llegar sin vida y me voy a hacer dañicos estos güeyes. A ver, ¿en qué? Si rompes las lámparas, ¿te darán algo? Ahí vienen esos culeros, ya los vi. Ay, se jodó. Ay, sí. Parecen pinches zombies, güey. En vez de... Parece que te has elegido a la falsa humana. Ja, 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 ja. ¡Ah, güey, güey! ¡No mames! Güey, le hice un hoyo en el pecho. ¡Qué pedo! Y venía como si nada. Eso se vio muy cruel, ¿eh? Ah, qué pinche tontería tan culera tengo. ¡Carga, cabrón! ¡Ah, su alma, su alma, su alma, su alma! ¡Uy! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué? ¡Ah! Se electrocutó con esa madre. ¡Órale, güey! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! Está hiperdestructivo la onda, eh. Súper destructivo. Ahorita vengo a andar. ¡Ale! Ya estoy aquí de vuelta, amigos. Eh, bueno, tuve que ser un par de cosillas. Así que me... Bueno, me llamaron la atención más que nada. Me dijeron, ¡No! ¡Oye, wey! ¿Para qué no? Está bueno. No lo he hecho por tal, 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 tal y... X, ¿no? Igual. Miren, había aquí escondido unas cosillas. De dinero, ¿no? Pero, pues, ya los terminé y vamos a continuar con esta campañerri. Echa algo raro. Vientos, virita... ¡Uy, órale! ¡Mira, wey! Como rueda la bicicleta. Ya me lo imaginaba, no sé por qué. Pero está... Está chido, eh. Este pedo, la neta. Está... Está padre el juego. Tiene gráficas chulas. Qué extraño que de un balazo se incendia y... O sea, viene el... ¿Qué tengo que pasar por ahí? ¿Cuántas puestas? Sí. Sí, va a haber fuleis. Sí. Esto sí que está extraño. Mesas con... King Yang. Loco. ¿Qué dice Titsubishi? Aguadale, wey, eh. Como lo ven. Pinches marcas bien extrañas, la neta. ¡Hala! No mames. Game Arcade. No mames, que me voy a enfrentar esa madre. Fuck. ¡Holi! 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 O me enfrenta esa madre o me voy a subir a él. Sus piernitas. O al menos, que más bien esas sean sus manitas. Ya sería mucho, wey. Casualmente está tapado, ¿no? Típico fuego, wey. A volar, culeis. ¡A volar! Vamos a entrar entonces. ¡Cállate! ¡Oh, qué pendejo! Uy, pensé que no explotaba, wey. Órale, wey. Ah, wey. Volé en el arcade de... de... de Tokio, wey. Defect coin. Hay un culero acá, ya. Pequeño, espalmón. ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Nuevo, las putos! ¡Ah, quieren espacios locos! YOLO, 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 YOLO. Quiero tu alma, aquí se puede. Entiende. El alma. ¡Woo! ¿Qué chingón se ve? El alma, la neta. Que tal agreeable. ¡Ah, un corazón! Y, pero traigo uno Legend City Presenta a los Vengadores No mames, Hotline Miami Que pedo que hace este juego aquí, wey Oh, es que así es como comenzó Shadow Warrior Claro, es la misma historia de los Yakuzas, wey Hotline Miami Este juego también lo voy a subir, banda Claro, en un rato No, no creo Obviamente Por obvias razones, estoy subiendo muchos juegos ahorita Pero voy a subir este juego que ven aquí atrás del puertito feliz La verdad está bien pro Está bien chévere Un robot que ha... No es por ser juleal carnal, pero me voy a chingar tus cosas He muerto de un corazón roto, pero de un corazón abierto en el pecho Mientras miran chillando como locos No te voy a decir mentiras De eso sí ha muerto bastante gente De eso sí ha muerto bastante gente Vida Aquí vi algo Muy bien Ahí está la puerta, pero aguante voy a ver ahí arriba Qué pedo Ahí hay otro pinche robot Viene ¿Qué es eso, wey? Ah, es una katana también, ¿no? Ah, no mames Qué... Qué chingos de su madre Nada más las prendidas, ¿no? Lo saben Ahora, wey, ¿y eso qué es? No sé, tal vez Doom o algo así, ¿no? Este sí es Doom, wey Ah, no, pero están matando a robots ¿Saben qué? Que esto que estamos viendo aquí seguramente es lo que vamos a pasar con el robotsillo Hay un candado A ver Balitas Ahí está Un café Bueno, nada, nada Ya no hay nada A ver YOLO YOLO ¿Y estos posters qué dice? ACPG Samaria Azubis Beat V Sin chingaderas ese ¿Y eso es por qué explotaron? ¡Qué peor! Bueno, ya vámonos, vándamos ¿No? Se me acaba el episodio Ya tengo las llaves del candadirre de ahí arriba Nada Una silla toda pitera Puntos de karma 1, ok El karma no me acuerdo si era para esto No, es para este Círculo de acero Círculo de acero Para el verdadero espadachido el combate Esto, ¿saben qué? Esto así no lo voy a gastar a lo loco Mejor hasta que llegue su momento ¿Qué? ¿Qué? Jajaja Está chido el easter egg, ¿eh? ¡Ya! ¡Dejen de estarse peleando, pinche putos! ¡Qué! 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 Y me bajó a la vida, hijo de la chingada, güey ¡Qué taladote! ¡No mames! Ok, cargando Que les dije si no tenía que pasar por aquí, güey. Vale, Gord. No, pues, whack, ¿no? Vamos a continuar este pedo. No, mira, eso de la sangre por todos lados ya me está aburriendo. Ahorita no le estoy viendo mucho chiste. ¿De qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué estaba así? Órale, qué loco, eh. Fíjate, fíjate, fíjate que yo no me la imaginaría jamás. A ver. Ah, ya, ya. Dinerito. Aquí hay una cajita. Balitas. Ok, aquí hay las puertas. No veo ni verga. Puta, esto ya se está volviendo Outlast. Todos. Hijo de puta. Ah, mira, ya, ya. Lirita, yeah. Y este es para el nuevo poder. ¿Ven por qué no lo quería gastar? Ah, huevo. Ah, huevirri que sí. Este es para el nuevo... Órale, aquí está malviendo. El secreto en contrario está avalado. No mamen. Bueno, vamos al U y vamos a ver qué pedo, ¿no? Para el verdadero espadachín, el combate es la medicación, movimiento, organiza el físico, los... Puede atacar a todos los oponentes que lo rodean. Ala de grulla. Comprenden que el espacio es una ilusión. No usan el conocimiento para atacar a los enemigos a distancia. Ala de grulla genera una onda de energía proveniente del interior. Que aquel que la practica... Pero es que no me van a decir cómo hacer esa madre, ¿eh? A ver, aguante. No la vaya yo a cagar. A lo mejor todavía no me tenían que meter. No me tenían que meter aquí todavía. Entonces vamos... Con la de acá. Ay, güey. Esto se está poniendo bien pacheco, loco. A la puta, güey. Qué verga. No es esa madre. A la puta, güey. Ah, no mames. ¿Han asumido de todos lados? A la puta, güey. hasta allá hay otro chupas carnal un alma? ¿qué pasó carnal? ¿te dolió? que te duele la sabrosa hijo de la chica oigan que pendejo hubiera sacado el corazoncito eh protegerla o masacrar todo lo demás aparentemente es todo lo mismo ok ahora si hay que hacer esa madre segurito wey es que es para abrir esa pinche puerta pero van deurris hasta aquí voy a dejar el capitulo de oink porque la neta pues ahora si ya completamos el capitulo con esta parte nos vemos en el proximo episodio de Shadow Warriors la bandita bye bye